Ustedes saben que a pesar de todo esto, estoy muy mal. Hace dos semanas que me he peleado con mi señora. ¿Ah, sí? Sí. No. Y me he quedado muy solo. Anoche la llamé por teléfono. ¿La llamaste? ¿Y qué pasó? Y hablé con ella y le conté un montón de cosas. ¿Cómo qué? Y entre cosas va, cosa viene. Le dije. Mi amor. Hoy te vas a dudar de anoche cuando te despieras. Los bracitos arriba. También vas a pedir de tu piel. La palma. Hoy te vas a decir de tu plaga. ¡Pischa, pischa, pischa! Juntos te despieras. Juntos te despieras. Juntos te despieras. Juntos te despieras. Y vas a gustar de cada vez Parliament. Cuatro majús conquista. Hoy te despieras. Y ves que te despieras. himself. ¡Pischa! Juntos te despieras. Juntos te despieras. Que el miedo hace por mí, y soñé ahora con qué yo dormí Yo te empiezo tocando el río, y se va a tener muy fuerte La mujer es mojada por dentro ¡Abran! 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 Las ganas con esto no se terminaron ¡Durilo se rompió! Las ganas con esto no se terminaron ¡Abran! Si llevas guardado mi nombre en tu pecho ¡Abran! ¡Abran! Me llevas grabando en tu corazón ¡Abran! ¡Abran! Las ganas con este se que te molesta ¡Abran! 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 Si no te gusta no me estrellas Y diga la tarde ¡Abran! 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 Que el amor hicimos en ese lugar ¡Abran! ¡Estás mojada por dentro ¡Montada por dentro! ¡Tú necesitas a este! ¡Y tu lugar las estes! ¡Estás mojada pidiendo! Las ganas de tu sangre Yo tengo tu cuerpo Yo tengo tu cuerpo Que pasan con las palmas Las bolitas arriba, las bolitas, las bolitas Y me gustan Ando buscando, solo sufriendo Que me de verdad que estamos volando Ando buscando, y no tu creme Solo tortura tengo para tanto Ando buscando, solo sufriendo Y me gustan, y me gustan Ando buscando, y no tu creme Solo tortura tengo para tanto Y zapatos arriba, un besado El árbitro y el chico volviendo El romántico más caliente Y todos los tiempos que dicen De ti, amor Que me gustan, y no tu creme Que me gustan, y no tu creme De ti, amor Que me gustan, y no tu creme Que me gustan, y no tu creme Que me gustan, y no tu creme Solo tortura tengo para tanto Que me gustan, y no tu creme Y esas balpas arriba� El caballero de la década El más romántico, la формa, la portora El no va a venir Se ha pasado de noche Me sopa, vas a dormir ¡Tomos, tomos, tomos! El no va a venir Y te quedas sin lugar Y se ha sacado las callas Y dormido en tu día ¡Canta, santa! ¡Felice! El no va a venir ¡Canta, santa! ¡Canta, santa! ¡Canta, santa! ¡Felice! ¡Canta, santa! ¡Felice! El no va a venir Cuando te ha dicho su casa Las aventuras se van a pasar Porque no existe ¡Canta, santa! ¡Felice! ¡Saludamos también A toda la voz del país Especialmente a la calle ¡Canta, santa! ¡Felice! 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 Haciendo! ¡Felice! Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amante Cuando te toca esperar para enamorarte Y cerremos los ojos y no agarrar las ganas Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Ese sonrío y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperamos a no tardar ni en llegar Con sentimiento y sabor Le confesé que de niña yo leía cuentos de amor Y al querer vivir más mucho Y al querer vivir más mucho me defraudó Sentimiento por lo que contó Más cerca del amor Más cerca del amor Pero él me abrazo y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Más cerca del amor Romperán más cerca del amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Llorarás más de diez veces por amor Llorarás más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por sus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Ramposa Ramposa Arreces Algo altanera y pariosa Desde muy niña fuiste hermosa Amor lotanera y paridosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por sus besos Y en tu boca ha sido preso Condenado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Ramposa Algo alcantera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Otra cosa El mundo ayudando A tanta gente Y yo aquí sola esperando Que vengas por mi Oh Jesús Siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo Ten piedad de mí Se me va El amor de mi vida Por haberlo Llenado tanto de heridas Por favor Escucha lo que te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche Conmigo Oh Jesús ¿Dónde estás? Música 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 Oh Jesús Fiel se marcha Dime dónde solo está el camino Para poder proteger y cuidar De dónde tú estás Oh Jesús Oh Jesús Mantén mi vida Con una loca y tonta aventura Que me hizo cometer mil locuras Te pido perdón Se me va El amor de mi vida Por haberlo Llenado tanto de heridas Por favor Por favor Escucha lo que te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche Conmigo Oh Jesús ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche Conmigo Oh Jesús Búlter en el amor de su habitación Cállate en el amor de su habitación ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció ese parque que los adolescentes Se juntaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés y a ninguna le importa Que le regalen un clavel O un poema envuelto con una rosa Quedo yo saber ¿Dónde está el amor? Quedo yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció ese parque que los adolescentes Se juntaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés y a ninguna le importa Que le regalen un clavel O un poema envuelto con una rosa Quedo yo saber ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¡Suscríbete al amor! ¡Suscríbete al amor! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Que a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar Es que el biquí y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y que nunca falte, ay amor Con mucho cariño, los lamas Me preocupa si no vuelves, sé que acabará mi vida Sé que mal terminaré pues te tengo que confesar Este oficio que reemplaza ya la sangre de mis venas Y este humo del cigarro que me está haciendo llorar Y es algo que no puedo abandonar Aún no los vicios que tengo desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir No, 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 vale Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Me necesitas ¿Cómo necesito tu amor? Desde que no estás Y si también la soledad Te hace doler el pecho Siempre te decía lo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mí Y sola estés Porque no pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tu elección de irte me ha servido Para un sentir que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si tal vez tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Desde que tú no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Escucha Y perdié trees Qué necesito de perder Perdí el equipo Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si tal vez tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Desde que tú no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si tal vez tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Desde que tú no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? LPU papá La Pururuana Leo Mattioli por siempre Iba por una baza paseando La vi sentada llorando Y me acerqué Le pregunto ¿Qué es? Conte su llanto ¿Qué motivo es que tanto La entristeció? Señor yo me enamoré De alguien que no sé De alguien que no sé cómo es Solo escucho sus canciones Lo veo en la televisión Y en mi carpeta Y en mi carpeta está su nombre Le pregunté Niña ¿Qué edad tienes? Dijo ¿Con quién sé es suficiente? Para amar así Le conté Que yo Conozco bien A ese hombre Y no conviene Sufrir así Sufrir así Y en un jala Se paró Me miró Y se sorprendió Que ese hombre Era yo El que con una canción Entró en su corazón Iba por una plaza Paseando La vi sentada Llorando Y sin saberme Acerqué Créeme Te digo la verdad Ella me confundió Ella quiso empezar Pues ella me buscó Diciendo que con vos Ya no sentía nada Créeme Te digo que fue así Quise tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quererte fallado Créeme Hermano no lo sabía Hermano no lo sabía Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Créeme Créeme Me llamaba Me llamaba pidiendo Me llamaba pidiendo Lo que tú No le dabas Créeme Te digo que fue así Quise tanto evitarlo Quise tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quererte fallado Créeme Hermano no lo sabía Tu mujer en mis manos Mi aventura Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quererte fallado Créeme Hermano no lo sabía Tu mujer en mis manos Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Que me enseñó mi padre Que me enseñó mi padre He aprendido de todo por lo que pasé Me he caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar A las personas que Están vivas y no amarlas Cuando ya no estén He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama He querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me mata esta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquellas que amé Porque sé que jamás A mí volverá Por muchas prometí no portarme más mal Abandoné los amigos Y de tantas que Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me mata esta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Ser solo otra vez Y no tener que pensar En aquellas que amé Porque sé que jamás A mí volverá Ajá Con quien vas a jugar De noche cuando te despiertes A quien vas a pedir Que toque tus pechos calientes A quien vas a pedir Que te haga el sexo despacio Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar Que bese tus mejores partes Y a enseñarle como a mí Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de dañarte Como me gusta a mí Como me gusta a mí Dime quien te hace el amor Quien está ahora Donde estuve yo Quien lo hace por mí Yo sueño ahora Donde yo dormí Y en mi fruta Tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ver A quien vas a pedirle ahora Que te saque las ganas La locura sin amor Sin besos Sin nada ¿A quien vas a pedirle ahora? ¿A quien vas a calmar de noche Tu fiebre en la cama? Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar Que bese tus mejores partes Y a enseñarle como a mí Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de dañarte Como me gusta a mí Como me gusta a mí Dime quien te hace el amor Dime quien te hace el amor Que en esta hora Donde estuve yo Quien lo hace por mí Quien sueña ahora Donde yo dormí Dime quien te hace el amor Quien está ahora Donde estuve yo Quien lo hace por mí Quien sueña ahora Donde yo dormí Quien disfruta tocándote ahora, estimando tu cuerpo al ver Y dime quien, dime quien Quien te hace mujer